André pues, vámonos a ir avanzando De veras, nos vamos a ir enviándole la música Para toda esta gente que nos está acompañando Le vamos a tratar de ir enviando saluditos A toda nuestra gente, esperemos que no se nos pase nadie Allá para el compas Ami El compas Otto por supuesto Gracias por acompañarnos, al único parrandero Bastante raza, bastante raza Que a lo mejor no alcanzamos a distinguir Pero de veras, a todos los llevamos en nuestro corazón Porque ustedes son los culpables De que estemos cumpliendo 35 años Y queremos que se apeguen Un grito Estando moliendo caña En su ranchito querido Buscaban a Baltazar Para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores Con experiencia al codillo Y como ahorita la raza de Guanajuato Un venado lampareado Es difícil de cazador Es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa Quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada Se les mandó en el camino A todos los parranderos El caballo preferido Que lo quiere don amor Lo mismo Bailando pango Te he autorizó en el camino Y ya como los del barreno Y ya como los del barreno Y ya como los del barreno primo Pues que no Afinen sus instrumentos Que va a empezar a tocar El grupo El grupo Señores Va a empezar A parrandear El mérito Centenario Se festejaba Baltazar ¿Qué dirán Los de tu casa Cuando me Miran Todo Pensarán Que por tu culpa Yo me vi Fue Enborrachando Y andale Pero si vieras Como son lindas Estas borracheras Y andale En la rosa De la luz Te saludamos ¿Dónde está la gente De la colorada? Cuando ven con tus pares De andarte Cuidando Y andale Salud Por la raza De Godillo Y Guadalupe Comorito La gente Cancino Cada luz Que vengo a verte Siempre me Voy resbalando Eres tremendo Para la suerte O es que me Estalló Estando Y andale Pero si vieras Como son lindas Estas borracheras Y andale En la rosa De cantar Los limos Andovalo Pero si vieras Pero si vieras Paso las horas Paseando Botellas Y andale La raza Santa María del Río Saludos La raza Puendo sin Está presente Primo Gracias Me dice Que soy un necio Porque me Encorrachando Y a pesar De tus Eres tremendo Yo quiero Seguir Tocando Y andale Pero si vieras Como son lindas Estas borracheras Y andale Pero hasta cuando Dejan tus padres Y andarte Cuidando Y andale Hasta aquí De la presencia El señor Alejandro Martínez Saca el bracito De escenario Por favor Bueno mis amigos Ahí estamos entregándole Nuestra música Nuestras donaciones Algo de lo más nuevo Que le acabamos de enviar Con mucho cariño